Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopolio. Y el día de hoy, espero yo, no me gustaría morderme la lengua, pero espero yo dar por finalizado a nuestro personaje de bigote. Hay poco que se pueda hacer adicional a lo que ya hicimos, así que vamos a asignar un par de materiales, vamos a terminar, espero, espero, repito, esto es nada más una declaración de esperanza mucho más que otra cosa. Así que, pues nada, comenzamos para no hacernos más bolas, como dicen, y vamos allá. Vamos a correr un poco estos nodos sobre el eje X, porque de acá, ¿sabe qué? Estoy pensando seriamente hacer de una sola vez, para que lleve cuerpo de una vez, y no estar después dándole cuerpo a puro modificador solidify, vamos a acercar estos dos nodos, y este de acá, y este que no sé hasta donde llega, así que necesito ver, ¿qué será este? Wow, este está bastante abajo, pero, pues bueno, que hay que hacer el intento, ¿no? Digamos, pero no sé si esto me va a echar a perder, yo creo que sí. Ah, claro, claro, y es que además, estos dos tendrían que ir hacia atrás, no sé por qué estaban tan así, tan afuerita. No deberían, no deberían, no deberían, tampoco estos dos, así que, pues, para atrás, para atrás, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, este vamos a hacerlos acá, y estos dos, estos los vamos a traer acá. Ok, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque de aquí va a salir nuestro, el cuello de la camisa, digamos, ¿sí? Así que, pues es nada más, como le digo, es nada más para no darle cuerpo después con un solidify, porque me da a mí que va a quedar bastante febucho. Y, pues nada, no queremos que el señor millonario, pues, quede febucho. Nada, peor que un millonario feo. Bien. Ahí. Okidoki. Creo que basta. Ahí. Voy a hacer, vamos a ver, ¿saben que en realidad estos dos de aquí abajo, bien pude prescindir de ellos? Así que, porque de hecho voy a hacer una extrusión en esta cara y en esta de aquí. Así que, pues bueno, vamos a extrusionar, vamos a hacer un poco hacia la izquierda, sobre el eje X. Voy a hacer RY, solo para rotar esa cara. Voy a extrusionar de nuevo. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ahí. Podría. Sí, puedo. Pasa que como la cara no está rotada, pues, sale un poco caprichosa ella, pero, pues nada. Lo que cuenta es, que se extrusione debidamente. Y luego hacia acá. Vuelvo un poquito más hacia abajo, vuelvo a extrusionar. Y ahora hacia abajo. Le recuerdo, aquí abajito, está el monitor de teclado y ratón. De repente, ahí alguien me dijo, ¿no explicaste cómo hacer tal o cual cosa? Pues a veces se me va la piscucha. Usted no sabe que es una piscucha, ¿cierto? Una cometa, vaya. Así que si se me va la piscucha, pues, recuerde que aquí está el monitor de teclado y ratón. De acuerdo. Por favor. Ok. Creería yo. Que ahí está. Solo déjeme ver a través de Render. Sí, 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 sí. Se ve bien, efectivamente. Okidoki. Suficiente para el muchacho. Ahora, lo único que nos queda, de hecho, quizá, voy a ponerle, no, textura, no, material. O sea, tiene como una pajarita ahí. Así que nada más sencillo. Vengo para acá, hago Shift A, añado un Plain. Sí, ¿por qué no? Solo que al centro Shift A, Plain. Y ahora subimos. No sé por qué. ¿Qué? ¿Será que mi ratón está muriendo? ¿Puede ser? Vamos a escalar, por supuesto, que esto está demasiado. Obsceno de grande. Ahora, Rx. Más chiquitito todavía. Vamos a subirlo. Claro está. Vamos a subirlo demasiado. Ok. Ahora vamos a empezar el trazadito. Así que, ahí. Vamos a agregar varios Edge Loops. Ahí. Y aquí vamos a hacer un truquito. Solo voy a seleccionar. Quizá estos. Voy a seleccionar todos los bordes. Decía todos los bordes. Ahí. Sí, ya sé que lo estoy deseleccionando todo. Pero es que quiero nada más estos bordes. Ah, qué tonto. Un momento, un momento. Ya sé. Ahí. Ahora sí. Decía. Quiero solamente los bordes internos. Entiéndase estos. Ok. Ahora vamos a hacer un. Select. Check anti-select. Y vamos a hacer. Tal vez. GZ. Perfecta. Ahí está. Bien. Mucho mejor. Ahora. Estos dos de aquí arriba. Y aquí vamos a utilizar. Iba a decir yo la edición proporcional. Pero si no voy a echar a perder el cuello. ¿Sabe qué? Entonces lo que voy a hacer. Voy a. Seleccionando los adyacentes. Y voy a hacer. P. Selection. Así ya tenemos un objeto. Aparte. Y puedo. Pues. Modificarlo sin temor a modificar el mesh. De la camisa en este caso. Así que voy a hacer. O. S. X. Para. Juntar esto. Nada más. Nada más. Esa es toda la intención. Ahora hago C. Selecciono estos de acá. Y me aseguro de que. Sabe que mejor. Simplemente lo escalo. Más o menos por ahí. Claro que. Esta parte la tenemos que poner. Debajo del cuello. Estoy consciente de ello. Muy bien. Y. Si. Si. Ahora. Voy a añadir un par de edge loops aquí. Porque. Quiero darle. La. La caída. Y no quiero convertirlo en. En tela. No. No sé. No lo veo necesario. Digamos. Así que. Para darle la caída. No hay más que hacer. Sobre el eje Z. Vamos a. Disminuir. El área de afectación. De. La división proporcional. Se mira un poco más. La caída se mira un poco más orgánica. Solo déjeme ver algo acá. Quizá. Voy a añadir un edge loop ahí. Porque lo que quiero es precisamente que el cuello suba. Si. Ya sé. Ya sé. Tengo que. Corregir. Estos rebeldes de acá. Porque se les ocurrió. Ah. Con que. Podemos nosotros. No. Ustedes no pueden. Que caray. Vamos a ver. Ahí. Y trabajamos. Claro. Eh. Sabe que estoy en tentación. De simplemente. Subir la camisa. La camisa. El saco un poco. Yo que puedo. Solo un poco. Cierto. Vamos a ver. Como se mira en rendered. Solo para. Descartar problemillas. Si. Hombre. Claro. Por supuesto. Ahora. Claro que la corbatita. Tiene. Una especie de. De. De textura. ¿No? Así que. Pues nada. Eh. La 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 la. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Corazón. No oigo tu palpitar. Creo que es wood. Si. Si. Es wood. Es wood. Pero. Vamos a hacer. Un wrap. Un wrap. Ahí estás. Ahora. No. Sabe que. En realidad. No ameritaba la textura. Ahora que lo medito. Realmente. No amerita la textura. No. Se lo merece. Así que vamos simplemente. Hacer dos materiales. Eh. Si se da cuenta. Es una especie de. Blanco y azul. Eh. Azul tiernito. Pues. Hagámoslo. ¿No? Blanco. Blanco. Eh. Assign. Ahora. Quizá. Quiero verlo todo. En realidad solo nos interesa la parte visible. Así que pues. No. No hay que. No hay que clavarse mucho. Eh. Vamos a poner las caras. La selección de caras. Y vamos a ir. Seleccionando. Las que no se van a ver afectadas. Bueno. De seleccionando. En realidad. Y estas. Ahí. De hecho no sé si valga la pena con este. Pero bueno. Por si acaso. Ahí. Okidoki. Ahora vamos a poner. Un nuevo material. Le vamos a poner. En un. Derroche de originalidad. Azul. Oh. Wow. No le parece. Ando yo pero inteligentísimo. Asignamos. Y. Voilà. Ahí tenemos. El color de la pajarita. Que en realidad no es una pajarita. Cierto. Es algo más. No sé cómo se llama. Si usted lo sabe. Pues. Ayúdeme. Coménteme. No me dejen la ignorancia. Vamos a. Asignar. Los. Demás materiales. Y este de acá. Divisiones de casillas. Eslabones. Locomotor. No. No me gustan los materiales estos. Así que vamos a ir. Eh. Control. Flecha. A la izquierda. Para los nodos. Y vamos a hacer una combinación. Shift A. Y vamos a poner un shader. Un glossy shader. El color del sombrero. Es. Casi negrito. Casi. No del todo. Shader. Mix. Shader. Aquí vamos a combinar estos dos. Usted recuerde. El factor es. Que tanto domina. Uno u otro. Shader. Así que. Ahí estamos. No. Ah. Ja 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 ja. Maravilloso. Corazón. Maravilloso. Bueno. ¿Qué dice? No. Acá. Roughness. Quizá. Un poco menos. 0.1. Y doy. Ah. Vamos a. Hacer de nuevo lo mismo. Vamos a ver. L. P. Selection. Porque. El bigotón no tendría por qué haber salido afectado. Cierto. Cierto. Bien. Ahora. Acá. Vamos a hacer R. Y vamos a añadir. Dos edge loops. Nuevos. Creo que ya sabe usted por dónde voy. Cierto. Eh. Solo que este de acá. Pues lo vamos a bajar. Aquí no es necesario hacer control E. Edge slide. Porque. Pues. Siendo que el sombrero está prácticamente. Seleccionado. Pues no importa. Epa. ¿Qué pasó? Mejor. Ahí estás. Seleccionó atrás. No. No seleccionó atrás. Ah. Y es porque. Aquí hay un problema. Ya lo corregimos. Ya lo corregimos. En realidad no importa porque no vamos a ver la parte de atrás. Pero. Hombre. Tampoco lo vamos a dejar así. No. Es más. Sabe que corregámoslo en estos momentos. Esto. No puede seguir así. Cierto. Así que. Vamos a tardarnos un poquito más de lo que yo hubiese esperado. X. Vértices. Y ahora. Este. Y este. Alt M. Ad center. Este. Y este. Alt M. Ad center. Y ahora. Hay un. Epa. Hay un detallazo aquí. Que mínimo. X. Y ahora. Y ahora. Es el que nos está. Haciendo estorbo. Hay un. Había un par de vértices. De más. Así que. Voy a hacer algo más. Entonces. Vamos a poner aquí. Acá. Solo porque. Porque. Que caray. Ah. No me dejaron. Ok. Es que. Sí. Tendría que haberlo hecho. De aquí hasta acá. Más o menos. Cierto. Ahí. Y ahora. Error de principiante. Jajaja. Enter. ¿Qué hice? Esa es la herramienta de cuchillo. Por cierto. En caso de que. Se lo estuviese preguntando. Vamos a borrar este vértice. No. ¿Por qué? ¿Qué hace este vértice ahí? No lo sé. Así que. F. Ah. ¿Será que. Corté ahí con el cuchillo? No. No me percaté. Vamos a ver. Pues. Vértices. Vértices. Y ahora. Vamos a hacer acá. País. Y sí. De nuevo. Las disculpas del caso. Esta ha sido una estupidez de mi parte. No haberme dado cuenta. No corregirlo antes. Pero bueno. Dicen por ahí. Pues. Que más va a darle tarde. O D. Que nunca. Y. F. F es para construir. La cara. De acuerdo. Bien. Ahora sí. Decíamos. Este de acá. Si algún día. Me dejaba seleccionarlo. Este de acá. A rato se me pierde el cursor. ¿Se da usted cuenta? Se las da de rebelde. Entonces. Esta. Vamos a ir. Hacia atrás. Y vamos a. Ah. De hecho. Vamos a crear un material. Y también lo vamos a hacer un mix. De acuerdo. New material. Control. Flecha hacia la izquierda. Y esto vamos a hacerlo. Verde. Bastante. Shader. Glossy Shader. Punto. Ahora. Decía. Punto uno de roughness. O sea. De la robosidad. Digamos. Que tan reflectivo va a ser. Y mix. Shader. Y mezclamos. Ahora. Decimos. Assign. ¿Sí? Verste. Verde. Y quizá voy a hacer. ES. Para que sobresalga un poco. ¿No? Para que le dé un poco de cuerpo. Esa. Esa cintita. Siento yo. Que la cintita. Está como que muy pequeña. Vamos a subirle un poquito. Bien. Ahora. Vamos a la cara del muchacho. A la cara de las manos. De hecho. Porque. Son. Parte del mismo. Del mismo material. Así que. Este si puede ser un diffuse. En realidad. Podríamos hacerlo un mix también. Pero. ¿Qué más da? Realmente no. No es tan importante. Ok. Y este. Vamos a darle. Este material que acabamos de crear. Es. Este de acá. Que debería yo. Llamarle. Bien. Porque. Recuerde. También. Pues. Que vamos. Va a llegar un momento. Que vamos a hacer. Al. Al policía. Vamos a hacer. Al preso. Así que vamos. Necesitamos el material. Si o si. Bien. Excelente. Perfecto. No. Perfecto. No. Pues. Pero vamos. Usted entiende. Lo que quiero decir. Ahora. Voy a seleccionar. Estas dos. Caras. De acá. No. Es. Esta. Esta cara de acá. Y esta cara de. Entonces. Está bien. Entonces. Es esta. La que tenemos que estirar un poquito. Bajar un poquito. Y nada más. Solamente. Una. Una manía. No. No es necesario. Que usted se clave. Ahora. Vamos a hacer. Claro. Claro. También necesitamos hacerle. Las cejas. A este muchacho. Si. Si se da cuenta. No. Que necesitamos hacerle. Las cejas. Eh. Vamos a hacerse las. Estos son los ojos. Así que. Las cejas. Deberían venir. Por aquí. Si. Tal vez demasiado arriba. No. Tal vez no. Seguro que demasiado arriba. Así que. En lugar de ir para arriba. Vamos para abajo. Ja ja. Claro que. Eh. Ahí. Ahí. Estaba complicando la existencia. En vano. Ahí. Vamos a ver. Las cejas. Tendrían que venir a ser. Esta cara. Y esta cara. Si. Si. Vamos a extrusionar un poquito. Pero hacia afuera. Afuera. Puntito. Un poquito nada más. Vamos a ponerlas hacia. Hacia. Vente. Un poquito. ¿Por qué solo un poquito? Pues porque vamos a hacer. Acá y acá. Acá y acá. Y vamos a. Sacar esto. Un poquito. Si. Quizá también. Voy a extrusionar. Estas dos cárceles. Hacia afuera. Un poquito. Y ahora. Ahora. Si. Yo sé que esto va a salir un poco más. Largo de lo. De lo que debería. Ya llevo 21 minutos. Y todavía me falta. Alguito. Así que. Mis disculpas. Mis disculpas. Alt M. At first. Aquí. Alt M. At first. Para unir las cejas. Si no. Va a salir como si tuviera una cicatriz. O algo por el estilo. Y no. Aquí vamos a hacer at last. Porque me interesa. El que está más acero. Que se fueran. Last. Ahí. Okidoki. Ahora sí. Esta. Y esta. Esta. Y esta. Esta. También. Voy a seleccionar. Todas las cejas. O. Pues todas las caras. Perdón. Que representan las cejas. Eso es lo que debería quedar dicho. Porque. Por supuesto. Le vamos a dar un material. No. No podemos dejarla simplemente así. Tenemos que hacer que parezcan cejas. De verdad. Aquí tenemos un pequeño problema. Pero ya no. Ya la vi. Ok. Ahora. Añadimos otro material. Le vamos a poner. Canas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y. Le damos. Assign. Lo mismo va a ser. Para. Este muchacho. Assign. Miren. Más. ¿Qué tal? Ahora. Vamos a hacer el bastoncito. Este maravilloso. Que tiene. Digotón. Así que. Pues no hay más que. Hacer. Shift. Ah. Vamos a hacer a partir de un cilindro. Porque. Qué cara hay. Porque. ¿Por qué no? Porque se puede. Shift. Vamos a. Deseleccionar. El eje Z. Así que. Shift. Z. S. Shift. Z. Para. Sacar del cuadro. Al eje Z. Ni más ni menos. Ahora. Viendo acá. Este dedo gordo. En realidad. Me queda. En el camino. Así que. Lo vamos a hacer. Vamos a darle un poquitito. Quizá. Vamos a. Incrementar el rango. Por ahí. Sí. Correcto. Ahora. Vamos a. No crea que lo voy a dejar así de deforme. No. No. No soy tan desgraciado. O. Para hacer. No sé. Hijo de Chucky. De Chucky. O algo así. No sé por qué se me vino a la cabeza el Chucky. El muñeco ese. Diabólico. O sea. Le voy a ser franco. Y yo sé que. Voy a blasfemar un poco. Nunca he visto las películas de Chucky. Idea. Se lo está diciendo alguien que es cinéfilo. Nunca las he visto. En serio. De verdad. Qué vergüenza. Pero. Pero. Pues. Vengo ante el mundo. Voy a confesar. Nunca he visto. Las películas. De Chucky. Y. Vamos a hacer esto acá. Sabe que confieso también. Que a mí las películas de miedo no. No me gustan. No sé si será por. Por. Por cobardía. O porque simplemente me parecen aburridas. No sé. Oiga. Pero en serio. Hay pocas películas de mí que me gustan. Las de mi tiempo. Claro. El exorcista. Pero. Pues. Las de hoy en día. Me parecen un tanto aburridas. Mis disculpas. Si a usted le gusta el género de terror. Hombre. No es lo mío. No es lo mío. Esto tiene como dos. Dos. Dos puntas. ¿No? Así que. Las puntas. Se las vamos a deseleccionar. Y vamos a. Ingresar un cono. Vamos a escalarlo. Por supuesto. Vamos a traerlo. A aquí. Vamos a posicionarlo. A donde se debe. Entiéndase. Shift D. Para duplicar el objeto. Y simplemente. Pues. Lo ponemos. A la barcita. Ni más. Ni menos. Será que es más largo. Sí. Quizás sí. Así que. Pues nada. Seleccionamos. Esta cara de acá. Y. Le estiramos hacia abajo. No es necesario. Ni siquiera extrusionar. Vamos. No es la barra de Gandalf. Es. Fue demasiado. Ahí. Ahí estamos. Y ahora. A este si le vamos a dar un Glossy. Y no. 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 Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. A este le vamos a dar. Bastón. Y no. No vamos a hacerlo Glossy. Vamos a hacerlo. ¿Dónde estás? Corazón. Anisotropic. Ok. Roughness de punto uno. Y rotation de. Uno. ¿Por qué Anisotropic? Por eso. Vea usted. Roughness. Creo que es muy poco roughness. Todavía muy poco roughness. Así que. ¿Qué caray? Uno de unos a la vez. Sí. Me parece. Me parece. Ahora. Viendo lo visto. Si usted se da cuenta. El sombrero está. Demasiado Glossy. ¿Cierto? Así que. Pues. Nada. Vamos a ponerle. Más. A un factor. A un lado que a otro. Quiero decir. Así que. Vamos a darle. Epa. No. Ese. No tanto. No tanto. Estamos. Eh. Modificando la cintita. Así que. Ahora vamos a. Ahora vamos a. Modificar. El otro. La misma historia. Ajá. Todavía más. Por ahí. Vamos a dar. Vamos a dar. Control. Eh. No. Creo que. Al otro lado. Cierto. Ups. Usted se pregunta. ¿Qué me acaba de pasar? Acabo de. Botar. El ratón. Ahí estás. Ay. Eso es ser tonto. Muy bien. Eh. Solo que. Déjenme ver. Porque. Ahora resulta. Que el ratón. No enciende. Ahí está. Es un ratón. Inteligente. Oiga. Eh. Se. Se. Apagó. Así como que no. Me quieren hacer daño. Ahí estás. Un poquito más. Y vamos a ponerle. Más. Rófiles. Porque. Definitivamente. No me interesa. Que sea tan reflectivo. Apa. Y. Ah. La cintita. La cintita. La cintita. Esta de acá. Tiene que ir más o menos. Por el mismo lado. Ahí. Vamos a ver. Pues. Que habría que verlo. Ya. En el. En el entorno general. Pero bueno. Está casi finalizado. Se lo prometo. Solo vamos a hacerle. Las tarjetitas. Creo yo. Que no hay más nada. Que hacer. Bueno. Excepto los ojos. Pero los ojos. Sí. Le prometo. Que se los dejo. Para los próximos. Porque ya llevo. Demasiado tiempo. Hablando. Llevo casi 30 minutos. Y eso es demasiado. Yo lo sé. Le pido mis más sinceras disculpas. Pero. Pero vamos. No quería dejar pasar. Control más. Para. Afectar. A más. Quizás control menos. Ahí. Ok. Mejor. Y. O. Para la edición proporcional. Final. Y. Ahí. 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 Ok. Bien. No. Bien no. Vamos a. Quiero dejar. Pues que lo mejor posible. Esto. Obviamente. Así que. Hacia adentro. Y hacia abajo. Como debe ser. Ahora sí. Bien. Lo último. Ahora sí. Shift. A. Un mesh. Que va a ser un plano. Vamos a hacer. RX. 90. Y vamos a escalarlo. Ahora. SX. Para escalarlo. En el eje X. Todavía más pequeño. Por supuesto. Y vamos a hacer. Duplicados. R. Y. SX. D. R. Y. R. Y. Lo puse RZ. Qué tonto. Ahí. Solo vamos a hacer. Tres tarjetitas. Vamos. Que tampoco es. Para hacerlo exacto. ¿Sí? Ok. Ahora. Modo edición. Y solamente. Vamos a darle. Pues los colores respectivos. Digamos azul. Verde y rojo. Solo porque. Pues. Qué caray. Eh. Este. Toda la cara. Y vamos a hacerlo. Azul. Ahora. La pregunta del millón de dólares. Es. ¿Por qué tengo dos caras? Qué interesante. Esto también. Bruto. Hijo mío. Vamos a ver. Eh. No entiendo. Por qué. Vamos a ver. Este va a ser el azulito. Sí. Ok. Y ahora. Este de acá. Y. Vamos a hacer un nuevo material. Vamos a darle. Blanco. A todos modos. Ya hay un blanco. De acuerdo. Y este. Va a ser. Tendría que haberle dado un insert. Pero. Eh. Tampoco es. La madre importante. Este va a ser el verdecito. Y ahora. Esta. Vamos a medirle. El blanco. Assign. Ok. Por último. Shift. R. Y. Y la vamos a traer un poquito hacia afuera. Solamente para. Y vamos a darle un material nuevo. Que va a ser. Rojo. Claro. Está. Tengo ya un material rojo. Este que se llama. Borde de rótulo. Que por último. Tenemos un rojo. Okidoki. Ahora. Estos tres. Control. J. Para hacer un solo mesh. Ahora si se da cuenta. Si se va en modo de edición. Pues son. Un solo mesh. Ni más. Ni menos. Y. Vamos a bajar lo suficiente. Como para que. El nivel de la mano del muchacho. Esa es la más pequeña. Solamente para que quepan en la mano. Y ahí estamos. Bien. Damas. Y caballeros. Los ojos los vemos la próxima semana. Esto ya ha sido demasiado. Ahí están las cejas. Por si no las ve. Si las quiere ver. Pues bueno. Claro. Lo vamos a hacer un poquito para arriba el sombrero. ¿Sí? Miren nomás. Miren. Como está. De este feliz. No tiene ojos. Claro. Pero aún así. Eso es tener. Mente positiva. No tiene ojos. Pero está feliz. Vamos a ver. Control. Shift. S. Si no de más. Ahí estamos. La próxima semana hacemos los ojos. Se lo prometo. Por el momento. Lo dejo en paz. Gracias por. Seguir. Esta serie de tutoriales. Recuerde. Suscribirse al canal de YouTube. Aguatemala Chávez. También. Por supuesto. Si quiere. El archivo. Punto blend. De lo que llevamos hasta este momento. Pues nada. Búsquelo. En mi blog. Diseño libre. Aguatemala 2. 12 en números. Punto blogspot. Punto com. Las redes sociales. Están en la descripción de este video. Y en el post del blog. Y también. Mi cuenta de Patreon. Por si me quiere. Ayudar. Pues. Económicamente. No le quito más el tiempo. Infinitas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. La regalida. Al software libre. Ahora. Gracias.